La terectomía es el vaciado, o sea, se quita el útero, útero matriz, trompas, cérvix y ovarios en algunos casos. Hay algunos que son parciales, que también son totales. Las parciales pues dejan un ovario a los dos, en un pedazo, las totales se quitan dos. Gracias. Y la falotasia, que es bastante... Quita del falo. ¿Cómo? Quita del falo. No, más bien poner. Ah, más bien poner. Eso se oye más complicado todavía. Sí, no. Demasiado. Y es una cirugía un poco complicada, la verdad. Sí, sí, se está mejorando, pero bastante costosa. Muy, muy costosa. Demasiado, Edith. Es difícil, es difícil. Y por lo mismo es que no hay muchas personas que pueden actuir a hacerlo y por ende la medicina no mejora todavía. Pues no, porque a veces no funciona como debe de funcionar. O más que lo que funcione es que sí funciona, o sea, es un falo funcionante. El problema es que como no hay muchas personas que pueden actuir esta cirugía, no lo pueden mejorar, perfeccionar, ajustar. Una pregunta, o sea, ¿quiere decir que entonces sí puede tener una función en X porcentaje como un pene? Sí, 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 sí. Y también usan herramientas como... La bonita de Andrés García. Exacto. La bonita para poder ir, para poder hacer una erección. Para poder ir, claro. Esta también debería haber para los malditos. También puedes ir al baño, parado y así más. Pero visualmente no tiene a ser para mí. No. O sea, si en general no es bonito, visualmente es menos bonito. Sí. O sea, ¿no tiene la forma de un pene? Sí, sí, pero no de un pene de río. O sea, no de un porno. No de un porno. O sea, nada más es... Así.